Venga, pues, estrategia, minuto y resultado. ¿Dónde? Tenemos 30 segundos, Juan. Ya lo he adelantado. Por una parte, en Estados Unidos, me iría a empresas de pequeña y mediana capitalización tecnológicas. Y en España no dejaría de lado el sector turístico. Amadeus hemos comentado, IAG, Meliá. Sector turístico en España muy importante y sector tecnológico mediana y pequeña capitalización en Estados Unidos. ¿Algún nombre concreto? No, yo creo que al final en España iría Amadeus, como he dicho, Meliá, IAG y en Estados Unidos hay compañía. Buscaría que es compañías que encajen más en el perfil de la inversora. Juan Esteve, desde CAU Markets, director de inversiones de CAU Markets. Gracias por acompañarnos en el consultorio de Bolsa de Capital Radio. Gracias a todos los oyentes por acompañarnos en este espacio de análisis en Bolsa.